El candidato para la gobernación del estado en Suátegui, Aristóbulo Isturiz, realizó asamblea con todos los sectores populares del municipio de Guanipa. Con la programación del comando de campaña Carabobo, estamos en el municipio de Guanipa desarrollando la primera asamblea que nuestro candidato a la gobernación, el profesor Aristóbulo Isturiz, está desarrollando en San José de Guanipa. Recordemos que este es un municipio que tradicionalmente ha sido chavista y que ha recibido con mucha satisfacción y esperanza la candidatura del profesor Aristóbulo. Un hombre de pueblo, un hombre identificado plenamente con el presidente, uno de los fundadores del movimiento revolucionario, del PSUV y que sabemos tiene una gran empatía con los sectores populares. La juventud está en la vanguardia, la juventud está defendiendo el 1x10, la juventud está recorriendo los sectores, está visitando casa por casa. Aquí estamos en una actividad de acompañamiento del profe, vamos a hacer una asamblea con la comunidad, con el poder popular, con los factores sociales, con los diferentes gremios estudiantiles, juveniles, con toda la población guanipense. Y bueno, lo que esperamos es la gran victoria, el 16 de diciembre y de la mano, de la mano del profesor Pedro Martínez y de la mano del profesor Aristóbulo Isturiz y con la victoria que nosotros logramos en nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Mucho afecto, mucho cariño a la gente y un buen recibimiento. Yo creo que la gente ha interpretado ese sentimiento, tengo conciencia, que hace al comandante Chávez. Lo que quiere el pueblo es decirme que el pueblo oye a Chávez. Anzuategui representa para el programa de la patria lo que el Zulia representó para el programa de la Cuarta República, para el proyecto bipartidista. Nosotros, el presidente ha presentado un programa y en ese programa ha presentado cinco objetivos históricos. El primero de ellos, la independencia. Y dijo Chávez en la noche, el mayor logro del día de hoy, 7 de octubre, es que preservamos la independencia.